hola hola mis amigos de youtube buenas tardes buenas noches para muchos un abrazo bendiciones a todos que la estén pasando muy bonito si gustan pueden ver el siguiente vídeo darle like suscribirse dejar comentarios y es su voluntad aquí los traigo a caminar un rato por este precioso parque aquí en los eeuu como pueden ver hay mucha vegetación alrededor es muy grande y este parque es pequeño comparado con otros los parques aquí son muy grandísimos y tienen mucha vegetación como pueden observar muchos árboles aquí se viene a caminar a la hora que quiera aquí no pasa nada es muy seguro un lugar muy bonito para venirlo a pasar solo acompañado en familia a cualquier hora del día a caminar a hacer ejercicio a relajarse oa darse un chapuzón en esa parte que están observando que es la piscina como pueden observar hay áreas para niños hay áreas para adultos para todas las edades aquí vienen a jugar fútbol a esta hora lo que pasa que viene gente a caminar así que vamos a observar estos hermosos verdes parques porque siempre están verde citó aún en el invierno cuando estos árboles mudan la hoja algunos no mudan sus hojas y todavía queda esa combinación con los árboles que parece que estuvieran secos en tiempo de frío de invierno y otros están verdes pero realmente no como pueden observar al fondo hay viviendas y podemos venirnos a relajar a caminar un momento en este precioso y verde parque un área de recreación un área para venirse a sentar abrazar un árbol de estos y a llenarnos de energía natural energía pura pura vida pura vida mi gente bella cuando usted se sienta triste se sienta agobiado se sienta desanimado venga lo invito a caminar a que abrace un árbol abrazar un árbol es muy importante y muy beneficioso para nuestra salud el abrazar un árbol cuando uno está triste enfermo ese árbol le de energía uno y se lleva sus dolencias sus enfermedades y podemos relajarnos un poquito otra cosa muy importante es venir a caminar sobre esta grama descalzo si usted va a salir a caminar se siente muy estresado muy enfermo muy desanimado lo invito a que se quite sus zapatos sus sandalias y camine descalzo sobre la grama sin zapatos podemos caminar sobre este hermoso pasto verde y el cuerpo va a fluir la energía negativa va a buscar el polo tierra así como la electricidad hay que ponerle el polo tierra nuestro organismo tiene energía pero muchas veces necesita descargar la sobre energía que llevamos que nos produce muchos males de salud el estrés el estrés es causante de muchas enfermedades porque produce el estrés porque el cuerpo está cargado cargado muchas veces de energía extra y esa energía necesita salir por algún lado del cuerpo la mejor recomendación es quitarse los zapatos caminar sobre la arena sobre la el pasto sobre la tierra camine descalzo con unos 15 minutos usted va a ser renovado sus energías negativas van a salir del cuerpo porque negativas porque esas energías no las necesita el cuerpo el cuerpo necesita liberarse y una forma de liberarse es caminar descalzo camine descalzo sobre la tierra sobre las piedras sobre la grama sobre la arena eso nos va a ayudar a liberar energía que tenemos sobrecargada en nuestro organismo y que nos causa el estrés luego el estrés luego el estrés nos causa muchas enfermedades porque necesitamos sacar esa energía y muchas veces no encontramos la manera correcta de liberar esas energías como pueden observar se pueden venir a caminar y luego podemos traer a nuestros perritos nuestras mascotas nuestros gatitos a relajarse también porque los animales se estresan también estar encerrados estar en adentro ya ves que los animalitos se ponen muy muy enojados muy estresados porque pues no los sacamos y es importante sacarlos a caminar para que el perrito libere la energía que tiene acumulada y se relaje el gatito los perros cualquier tipo de mascota que podamos sacar a caminar es muy beneficioso pues igual nosotros nosotros tenemos que liberarnos de esas energías extra y la mejor manera es saliendo a caminar despejarnos ponernos a bailar pero la mejor forma y la manera más saludable y correcta es salir a caminar con los pies descalzos hay que caminar sin zapatos mi gente y entonces todas esas sobre energías sobrecargadas que tiene nuestro organismo causante del estrés muchas veces por exceso de trabajo muchas veces porque estamos encerrados en un solo lado o venimos y vamos con la misma en la misma rutina todos los días o estamos angustiados tristes desanimados agobiados por por males que tenemos por más que todo por las por las enfermedades que están a la orden del día o por los tantos bichos que caminan ahí fastidiando nos molestando no la mejor manera es salir a caminar y muchas veces descalzo sobre la tierra sobre la grama sobre el sobre el césped sobre las piedritas eso va a ayudar a liberarnos de la sobrecarga de energía que tiene nuestro organismo aquí podemos observar una iglesia muy bonita muy grande tiene mucho espacio aquí hay muchos árboles personas jugando fútbol otras jugando soccer otros en bicicleta otros traen dos sus mascotas otros caminando otras personas están haciendo sus ejercicios de rutina pueden observar un parque lleno de vegetación lleno de puros árboles aquí en eeuu se cuida muchísimo pero muchísimo las áreas verdes los bosques los árboles los jardines donde quiera vamos a encontrar un verde jardín un verde bosque un verde parque como este precioso lleno de árboles de oco aquí hay la hay que hay varios tipos de árboles hay los pinos de varias especies pero la mayoría de estos árboles que ven aquí y que anteriormente se los he platicado en uno de mis vídeos son los ok estás ok les dicen o play porque son árbol de vida porque duran a veces mucho algunos tienen más de 100 años otros tienen 40 50 60 y los árboles siempre están bien frondosos bien verdes en tiempo de invierno este árbol no va mudando la hoja no se queda nunca seco va tirando hoja y va tirando hoja nueva tira unas semillitas que dicen que en algunas partes del mundo sirven para alimentación de los de los cerditos no he escuchado decir que se coman pero sus semillitas tiran muchas muchas semillitas voy a ver si me acerco a ver si puedo encontrar algunas aquí si de hecho aquí hay unas miren estas semillitas este tipo de semillitas son las que este árbol hecha pueden ver en el suelo aquí hay aquí hay muchas muchas semillas miren aquí hay una ahí está una perfecta y tienen muchos las echan verdes luego cuando están secas están de este color así estas son las semillitas de los árboles de hoja tiran muchas semillas de estos árboles pero cantidades cantidades como las que ven aquí aquí pueden observar muchas semillas de hoja estas semillas se reproducen muchos de ellos tiran las semillas y nacen muchos árboles como estos que ven aquí como pueden observar hay muchos vehículos al fondo porque ahí pasa una calle principal calle comercial donde hay muchas tiendas casi todas esas tiendas de esas calles son de continente asiático ellos hay muchos viviendo aquí en el área y mantienen muchos negocios al fondo pueden observar los los negocios los nombres de los negocios en idioma asiático puede ser filipino vienamés chino taiwanés hay mucho mucha diversificación como se los he contado y para qué para que usted sea testigo de qué bonito es vivir en los estados unidos mucha seguridad mucho respeto a los derechos como pueden observar hay personas aquí caminando hay parqueo para los automóviles hay parques infantiles donde pueden venir los padres de familia con sus niños otros pueden venirse a relajar un momentito a botar el estrés bueno mi gente bella hasta aquí les dejo este vídeo espero lo disfruten como yo lo estoy disfrutando caminando observando estos preciosos árboles aquí ese que ven ahí al fondo es un baño público para que las personas que vienen puedan usarlo estas son personas que de alguna u otra manera han quedado sin hogar esta por ejemplo esta persona que está aquí a lo mejor se quedó sin hogar trae su carreta con sus cositas hay muchas personas en el área caminando con sus mascotas como pueden observar espero mi gente que que estén bien les deseo buena onda como decimos buena vibra buenas energías para todos y aquí con este bello atardecer me despido de ustedes con el cariño de siempre su verde jardín hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!